¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparte de Noa, que sigue siendo parte del equipo, porque como ya lo había comentado, se encuentra en un nivel intermedio. Tengo equipada a Oboro y por último a Asagi. Oboro porque, pues, si la cosa se pone fea, quizás pueda resolver. Está al nivel 75 y, pues bueno, las habilidades me hace falta subirlas, pero yo creo que con eso haría un buen trabajo. Y Asagi, de igual manera, está al nivel 75. Y a diferencia de Oboro, las habilidades en este caso están, pues, al tope, ¿no? Al nivel 25. Así que, pues, vamos a empezar, ¿no? Como digo, son provisionales en caso de que la cosa, perdón, se ponga mal. Porque ya en estos rangos ya debe de haber equipos más completos, ¿no? Así que, pues, vamos a darle buscar oponente. Ok, Tokiko y Kirara. Tokiko morado. Y de noche, ok. Vamos a gastar 5.000 para ganar más moneditas de estas. Así que vamos a darle empezar. Vamos a ver qué tal me va. Cuidado con Tokiko, eh. Parece que es un personaje también que va a ser... Que va a ser bastante usado. Bueno, Kirara no presentó un problema, eh. Tokiko me dio más golpes. Cuidadito, eh, porque Tokiko puede estar bastante rota, eh. En la arena de batalla. Ok, vamos a gastarnos otro BP. Y el equipo es... Mira, como yo tengo también acomodado los últimos dos. ¿Oboro? ¡Órale! Bonito atuendo. Y Asagi. Bien, vamos a darle empezar. Ojito con Oboro. Porque es de los personajes con ataques más rápidos que hay, eh. De hecho, es uno de mis personajes favoritos. Es muy rápido atacando. Y tiene unos, eh, movimientos, buenas habilidades. Y un Oboro en rangos altos. Me imagino que debe, debe dar mucha batalla. Bueno, no presentó mucho problema, pero si se pudieron dar cuenta, sí se mueve bastante rápido, eh. Ahora sigue Asagi. Ahora sigue Asagi. Pues no hubo mucho problema, eh. Pues no hubo mucho problema, eh. Quizás dio un poco más de pelea que Oboro, pero... Pues no estuvo mal. Bien, me quedan tres. Vamos a buscar oponente. Kirara y Noa. Bien, vamos a darle a empezar. Aún tengo activada esta cosa, esta opción para ganar más monedas, porque la verdad es que te dan muy pocas, eh. Bien. Girará afuera, ahora toca contra Noa Dio un poco de pelea Pero pues bueno Este al final pues también cayó, ¿no? Más que nada es por el nivel Ya cuando me Me toquen enemigos De mi nivel más o menos Que anden en los 60 por ahí, 50, 60 Ya la cosa se va a poner bastante Complicada de momento Pues no tanto Bien, vamos a Buscar oponente y en este caso la vamos a desactivar Porque si no me voy a acabar aquí mis Mis monedas Es su Y rinco Ok, buenos atuendos Así que Vamos a darle a empezar Gracias por ver el video Cuidado con Su, porque es un personaje muy utilizado Al igual que Rinko también De hecho los personajes más utilizados son Emily, Rinko, Su Sakura Últimamente Astaroth Como les dije, Rinko está bastante rota Es muy rápida Bastante diría yo Entonces hay que tener cuidado cuando salgan esos oponentes En rangos más elevados Bien, mi último punto de BP Vamos a darle de hecho Aquí está lo que les decía Los personajes más utilizados son Emily, Rinko Ah mira, Yuki Kase también Por los ataques a distancia Azuka Su, Sakura Si se dan cuenta, lo que más se ve es Emily Si se dan cuenta, miren O sea, hay más Emily que nada Entonces se debe a que son ataques a distancia Entonces tienen muchísima, pero muchísima ventaja Con los personajes Con los personajes Cuerpo a cuerpo Porque este prácticamente solo se dedica a estar spameando A lo lejos Y pues el personaje en lo que se acerca Si es que logra hacerlo Ya recibió bastante daño Entonces cuidadito cuando estemos en esos rangos Porque nos vamos a topar con bastantes de estos Así que bien Mi último punto de BP Vamos a darle, mira Rinko Y Azuka Ok, vamos a darle empezar Trae buenos atuendos Bueno, Rinko trae un color Que no está tan mal Pero pues Está bien De hecho Ahorita que lo veo bien Está bastante bonito el color Cuidadito con Azuka Ahorita que lo veo bien Cuidadito Cuidadito Porque ya vimos que Son ataques muy rápidos Y una vez que te agarra Prácticamente Soltarse es complicado O sea que el personaje se suelta Es complicado Por eso es uno de los mejores personajes Cuerpo a cuerpo Que hay en el juego Ok, vamos a ver Hasta donde llegamos Mira Solo subimos Cuatro niveles Espero que la próxima vez Llegue por lo menos Hasta difícil uno Para comenzar a ganar Más Gemas Vamos a intentarlo Pues bien gente Hasta aquí vamos a ir dejando El video Muy probablemente En el siguiente Esté realizando una modificación Del equipo Porque A como A medida de que voy avanzando Pues Se pueden dar cuenta Tocan enemigos Pues más y más complicados Entonces pues ya veré Qué personajes son los que agrego Y cuál es Quito También Porque igual termino Quitándolos todos No lo sé Ya lo veré Pues bien Hasta aquí vamos a ir dejándolo Ya saben Como siempre les he dicho Si les gustó Suscríbanse Comenten Compartan Denle pulgar arriba Ya nos estaremos viendo En otra ocasión Hasta la próxima ¡Gracias!